¡Ahhh! ¡Foxy! ¡Yiguá! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo sí! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Yiguá! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo hoy ¡Oh! Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy a bajar el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Oh, yeah! Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Explique tu mano sin ningún apuro Despacito Quiero estirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duérdes si no estás conmigo Despacito Si te pido un beso vendámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando a mi mamá Espérate en mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor aquí que cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero vamos tarde aquí tengo la pieza Despacito Quiero estirar tu pueblo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duérdes si no estás conmigo Despacito Muchas gracias Muchas gracias